Hola, qué gusto estar con ustedes nuevamente en este espacio de Noticias Centroamérica para informarle en esta próxima media hora de las informaciones más importantes, más destacadas y que usted vio por aquí por CB24 en estos últimos días. Vamos a iniciar esta media hora informativa de inmediato. Como hace varias semanas, como lo hemos estado haciendo, iniciamos en Nicaragua porque este país ya suma más de 280 muertos en más de dos meses de protestas antigubernamentales. Y tanto en Estados Unidos como en Nicaragua, activistas y miembros de la comunidad internacional se movilizan para pedir el retorno de la normalidad en el país centroamericano. La propia oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya tomó cartas en el asunto. Mientras la violencia persiste en Nicaragua, la representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alicia Londoño, hizo explícita la preocupación del organismo y denunció la violación de derechos fundamentales en esa nación de Centroamérica. Y esperando realmente que cese la violencia de todas las partes y que cese la violación a los derechos humanos. Y esperamos que se encuentre una solución en Pacífica muy pronto a la crisis en Nicaragua. Parte de la lucha de los opositores al gobierno de Daniel Ortega es la exposición del caso Nicaragua, más allá de las fronteras de ese país. Wendy Puerto es activista a favor de un cambio por la vía pacífica y ahora se encuentra en Florida para relatar lo que sucede en su patria. En entrevista con la Voz de América, esta ciudadana nicaragüense ha afirmado que ha sido amenazada en su patria para manifestar, pero asegura que regresará para seguir protestando junto a la sociedad civil. De igual manera, valora el debate entre la comunidad internacional. En la OEA, los países ni siquiera conocían del tema de Nicaragua hasta hace dos meses, verdad, que se empezó a presionar al país. Hemos tenido el apoyo internacional y en esto quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos por las sanciones que se hicieron. Mientras tanto, aún es incierto el futuro del diálogo en Nicaragua y el presidente Daniel Ortega sigue negando la posibilidad de adelantar las elecciones. José Pernalete, Voz de América, Miami. Bueno, y la Unión Europea también se pronunció sobre la crisis que atraviesa Nicaragua desde hace más de dos meses. A través de un comunicado informó que tomó nota del informe de la Comisión Intraamericana de los Derechos Humanos al tiempo que hizo un llamado a cumplir sus recomendaciones, muy especialmente el cese de la violencia y todo tipo de represión. La Unión Europea también informó que están consultando a sus Estados miembros sobre la invitación que realizó el gobierno de Daniel Ortega para enviar una misión a Nicaragua. Mientras tanto, han ampliado sus programas en materia de apoyo para defensa de los derechos humanos. El organismo internacional además saluda la entrada al país del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, el MECENI, y también la instalación y la próxima instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También reitera su apoyo al diálogo y al rol de mediación en el diálogo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Entretanto, la oposición nicaragüense aplaude la resolución bipartidista de senadores de Estados Unidos que refuerzan el apoyo al país centroamericano. La Comisión Intraamericana de Derechos Humanos, por su parte, comparte la apreciación, pero resalta que el apoyo tiene sus límites. Veamos el siguiente reporte de nuestra cadena aliada La Voz de América. Uno de los puntos sobre la mesa de trabajo por el Diálogo Nacional de Nicaragua es la posibilidad de adelantar elecciones, ante lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no intervendrá, pues según señala su secretario ejecutivo, Pablo Abrao, a La Voz de América, su participación será inclinada a la protección de la vida. Pensamos que la decisión sobre adelantar o no elecciones es una decisión que depende exclusivamente del pueblo de Nicaragua, de su gobierno y de la construcción de esta alternativa dentro de la mesa de diálogo. Mientras tanto, ocho senadores de Estados Unidos se unieron para dar apoyo al país. Daisy George, miembro de la oposición, agradece la determinación de los legisladores. La demanda del pueblo es lograr una democratización donde los ciudadanos sientan que estamos viviendo de un gobierno que respete y tenga el Estado de Derecho. Hasta el momento, el gobierno de Nicaragua no ha cedido en el adelanto de las elecciones de 2021. Se espera que tanto los diálogos como la presión internacional ayuden a la solución de la crisis sociopolítica que en dos meses ha cobrado 221 vidas. En pero, el presidente Ortega ha permitido el acceso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diversas ocasiones para ayudar en el proceso de resolución del problema. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y son miles los nicaragüenses que buscan tramitar sus documentos para mirar a países vecinos de Centroamérica por temor a los grupos armados y a la violencia que ha reinado en Nicaragua desde el pasado 18 de abril. Las filas a las afueras de las oficinas de migración de Costa Rica son larguísimas, como apreciamos en las imágenes que están en su pantalla, cortesía de nuestra cadena aliada 100% Noticias. La mayoría son jóvenes que se alistan para migrar o pedir refugio en Costa Rica. Sin embargo, según los datos de la Dirección de Migración y Comisión de Visas Restringidas y Refugio de Costa Rica, ellos aseguran que en promedio 9 de cada 10 trámites son rechazados. El índice de aprobación para solicitudes de refugio es tan solo del 6%. Esto debido a que los solicitantes de refugio, en su mayoría, ya tienen, en el caso de los nicaragüenses, ya tienen una estancia en Costa Rica y no han regularizado su condición migratoria. Incluso algunos tienen trámites en migración con residencia o condición de trabajador, empleada doméstica, pero creen que debido a la situación actual de Nicaragua, Costa Rica les podría otorgar una especie de amnistía para ayudarles económicamente o darle quizás acceso a beneficios como la caja del Seguro Social Costarricense. Lo cual las autoridades han afirmado y reafirmado en reiteradas ocasiones que no es cierto. Distintas organizaciones no gubernamentales han establecido mecanismos de apoyo para muchos nicaragüenses que están huyendo de la violencia en su país. Bueno, vamos a cambiar de tema. Nos vamos al norte de Centroamérica, específicamente a El Salvador. La Policía Nacional Civil de este país confirmó la captura del párroco José Adonay Chicas Campos, que ha sido acusado de agredir sexualmente a una menor de edad. Adonay, amigo, el pueblo está contigo. Adonay, amigo, el pueblo está contigo. El párroco fue detenido en la localidad de Zaragoza, ubicada unos 20 kilómetros al sur de la capital de El Salvador. El religioso de 58 años de edad también es acusado por los delitos de remuneración por actos eróticos y corrupción de niños agravada por medio del uso de tecnologías, de acuerdo con la Fiscalía General de El Salvador. Las investigaciones han determinado que desde aproximadamente dos años atrás el sacerdote ha obligado a la víctima a que le practicara ciertos actos y que a partir de estos actos que éste le practicaba lo remuneraba en algunas ocasiones con 50 dólares, 20 dólares, 10 dólares y finalmente ya no le daba nada de dinero. Hace unos días la Iglesia Católica Salvadoreña pidió perdón por este caso. Ahora José Adonay Chica será llevado a los tribunales correspondientes para que se inicie un proceso penal en su contra. Cifras del sitio de transparencia de la Policía Salvadoreña dan cuenta de que durante el primer trimestre de 2018 se han procesado al menos 482 denuncias por delitos sexuales contra menores de edad. Bueno, vamos a cumplir con la primera pausa comercial. A la vuelta veremos cómo está la situación de los niños que han sido separados de sus familias en Estados Unidos en la frontera. Ya venimos. Continuamos con más información aquí en CB24 en este su espacio es Noticias Centroamérica. Un mes tienen las autoridades estadounidenses para reunificar a los niños que fueron separados con sus familias y que se encuentran en albergues en la frontera de Estados Unidos porque sus padres intentaron ingresar de manera ilegal. Entretanto, la viceministra salvadoreña Liduvina Magarin visitó algunos centros de detención en Texas, en donde estaría un grupo de niños que fue separado de sus padres al intentar ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos. Vamos a ver qué fue lo que vio la viceministra y qué les contó a nuestros aliados de la Voz de América. También estuvimos en el centro, en un albergue que es como un centro donde atienden a niños más pequeñitos de 12 años, de 0 a 12 años y ahí pues atendimos a 5 niños, 4 de ellas son niñas y un niño. Ahí está el menor de 7 años de edad y estamos pues hablando con cada una de las autoridades de los centros, tanto del albergue de los niños pequeñitos como en este albergue y queremos pues informarles que pues en esta revisada que estamos haciendo en estos centros estamos teniendo apertura de las autoridades, nos han dejado entrar, nos han dejado ver la situación y bueno en este centro el tornillo no nos dejaron ver instalaciones donde duermen, pero sí pudimos observar que los niños están en su mayoría sanos. Bueno, recordemos que un juez en Estados Unidos ordenó que los niños menores de 5 años deben ser reunidos con sus padres en un plazo menor a los 15 días, mientras que los que son mayores de 5 años, las autoridades estadounidenses tienen hasta un mes para retornarlos a sus familias. Estos niños fueron separados de sus padres cuando estos intentaron ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos a través de la frontera. Entre tanto, un total de al menos 4.410 menores hondureños que fueron detenidos cuando intentaban viajar ilegalmente a Estados Unidos y México, países centroamericanos y de Europa, han sido deportados a Honduras entre enero y el 15 de junio pasado. Esto según las cifras oficiales. Vamos a ver la nota. De los 4.410 menores hondureños deportados este año, 82 previenen de Estados Unidos. De ellos, 59 son niños y 23 niñas, según un informe divulgado por el Observatorio Consular Inmigratorio de Honduras. México ha deportado hasta el 15 de junio de este año por vía aérea a 461 menores hondureños indocumentados, 156 de ellas niñas, según añada la información oficial. Otros 3.833 menores hondureños, muchos de ellos solos, fueron deportados también por las autoridades mexicanas, pero por la vía terrestre, mientras que otros 33 niños y adolescentes fueron repatriados desde Guatemala, El Salvador y Belice, según el informe. Las autoridades migratorias de Europa deportaron además a un menor hondureño, apunta el documento. Según cifras oficiales, en todo 2017, Estados Unidos deportó a 198 menores hondureños, mientras que 4.474 retornaron de México, 58 fueron expulsados desde países centroamericanos y otros seis de países de Europa y Sudamérica. En promedio, 15 menores de edad regresan deportados al día desde el extranjero hasta Honduras, según cifras oficiales. Este país recibe al día a un estimado de 158 hondureños repatriados. En 2017, un total de 48.022 hondureños indocumentados regresaron al país centroamericano deportados la mayoría de México y Estados Unidos, según cifras oficiales. Las autoridades de Honduras calculan que en Estados Unidos viven alrededor de un millón de hondureños, entre residentes legales e indocumentados que han escapado de situaciones que afectan a este país, como la violencia. Y la tragedia causada por la erupción del volcán de fuego en Guatemala dejará heridas permanentes en muchos de los que perdieron todo, familias, casas y hasta sus pertenencias personales. Es que la Junta y Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala con Red. Ha declarado como inhabitables las comunidades de San Miguel Los Lotes, Escuingla y la finca La Reunión en Zacatepeques. Definitivamente la zona queda declarada inhabitable, ¿verdad? Ya lo dijimos, eso no tiene que haber nadie en el lugar. Lo segundo, ¿qué va a pasar con estas personas? Estas se encuentran en albergues algunas y otras se encuentran con familiares. Se les está construyendo los albergues de transición y después se les va a construir ya su vivienda formal. El Consejo Científico de la Conred detectó que al menos 172 comunidades más se ubican en áreas con amenaza alta por la cercanía de la que se encuentran del volcán de fuego. Estas comunidades están dispersas en Escuintla, Zacatepeques, Chimaltenango, Enquiché, Sololá, Santa Rosa y Guatemala. Y las amenazas incluyen descenso de lajares, flujos piroclásticos, caída de ceniza e inundaciones. Mientras tanto, sobre la posible declaración de un camposanto para la comunidad de Los Lotes, Cabañas, indicó que esta decisión debe ser tomada por las autoridades locales. Según los datos actuales que manejan las autoridades, 197 personas están desaparecidas después de la tragedia ocasionada por la erupción del volcán de fuego en Guatemala. A pesar de que fueron suspendidos oficialmente los trabajos de búsqueda, muchos locales de manera particular continúan buscando los restos de sus familiares quienes evaden a las autoridades para ingresar a la zona cero, bajo su propio riesgo. Entretanto, el Frente Parlamentario por la Transparencia presentó una denuncia en el Ministerio Público en contra del secretario ejecutivo de la Conred, Sergio Cabañas, por la tragedia del volcán de fuego. Lo señalan de posible negligencia y omisión por no ordenar la evacuación de las comunidades aledañas al Coloso. Bueno, y precisamente por esta tragedia del volcán de fuego en Guatemala, el gobierno de Jimmy Morales ha solicitado a Estados Unidos que aprueba otorgar el estatus de protección temporal conocido como TPS para sus migrantes. El presidente Jimmy Morales ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala que remitiera una petición al gobierno norteamericano para que sus migrantes no sean deportados, basándose en las condiciones en las que se encuentra el país tras los efectos de la última erupción del volcán de fuego que dejó al menos 112 muertos, más de 4.000 damnificados y tres aldeas soterradas. Estados Unidos otorga el estatus de protección temporal a migrantes que lleguen al país producto de una situación extrema como un conflicto armado o una catástrofe natural, como ocurrió con hondureños y nicaragüenses afectados por el paso del huracán Mitch en 1999 y el de salvadoreños víctimas del terremoto del 2001. Entre hondureños, nicaragüenses y salvadoreños, más de un millón de centroamericanos lograron obtener el TPS que otorga un permiso de trabajo y asegura su permanencia en territorio norteamericano. Ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala remitió una nota diplomática al gobierno de los Estados Unidos para solicitar el TPS. Esta sería la cuarta vez que el propio presidente Jimmy Morales intenta conseguir para sus con nacionales el beneficio del TPS. El país no puede recibirlo sin antes responder a las secuelas que ha dejado la erupción del Volcán de Fuego. El gobierno de Guatemala hace las gestiones buscando evitar la deportación de estos migrantes. Bueno, y las fuerzas de seguridad de Guatemala han arrestado al menos a 13 personas, una de ellas una mujer, por el delito de pornografía infantil en lo que va de este año. Esto lo informó el Ministerio de Interior. La cifra de detenidos por el delito de pornografía infantil en Guatemala contrasta con la de años anteriores. Pues en todo 2016 fueron detenidas tres personas por este delito y en el 2017 11. Los 13 capturados en estos primeros seis meses del año, 12 hombres y una mujer, están acusados de tenencia de pornografía infantil y fueron capturados en los departamentos de Guatemala, Huehuetenango, Chimaltenango, Escuincla, Retalueu, Petén y Zacatepeques, en los que recogen más casos por este mismo orden. La Policía Nacional Civil de Guatemala pide a los padres de familia estar pendientes de las actividades en redes sociales de sus hijos, pues muchas veces es el anzuelo que utilizan los pederastas para entrar en contacto e hicieron hincapié en que es peligroso publicar fotografías y datos sensibles que puedan afectar la dignidad de los menores. El más reciente informe de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala advierte que entre 2009 y 2015 se registraron 477 casos de explotación sexual infantil. Del total de casos de explotación sexual infantil en Guatemala, el 89% de las víctimas corresponde a niñas y 9% a niños, mientras que el 2% restarte no se identificó el sexo. El documento denominado Situación de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en Guatemala establece que de todos los casos el 86% es de prostitución infantil, el 13% es de pornografía y un 1% de turismo sexual. Breve pausa comercial, a la vuelta conoceremos por qué el sistema carcelario en Costa Rica está en crisis. Ya venimos. Últimos minutos aquí en Es Noticia Centroamérica. El sistema penitenciario de Costa Rica se mantiene en crisis con un exceso de población carcelaria del 30% y dificultades de infraestructura y personal profesional. Así lo señala un informe de la Estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en este país centroamericano. Al cierre del 2017, Costa Rica tenía 10.927 espacios carcelarios y una población penitenciaria de 14.223 personas, lo que equivale a un hacinamiento del 30%, según un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de este país centroamericano. El documento indica que el sistema penitenciario costarricense continúa en crisis y se debe seguir con los esfuerzos para disminuir la sobrepoblación. Los expertos del Mecanismo de Prevención de la Tortura alertaron que los jueces siguen aplicando de manera generalizada la medida cautelar de prisión preventiva, lo que agrava la situación en las cárceles. El informe señala que el hacinamiento por sí solo produce tratos degradantes a la población privada de libertad, se reducen los servicios y se minimiza el objetivo de las sentencias penales como lo es procurar la reinserción de las personas privadas de libertad. El mecanismo alertó a las autoridades del Estado costarricense que desde hace siete años los centros institucionales viven en hacinamiento y las acciones para solucionar el problema no han sido sostenibles. Otro dato que preocupa el mecanismo que forma parte de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica es que el 57% de la población privada de libertad tiene menos de 35 años, mismo rango de edad del 60% de los condenados en la última década. El texto señala como los principales obstáculos para una atención adecuada de los presos la sobrepoblación, el hacinamiento, la ausencia de infraestructura adecuada para alojar a la población privada de libertad indiciada y sentenciada y la falta de recurso humano profesional y de seguridad. El informe también afirma que en Costa Rica no existe una política de prevención del delito y que en algunos cuerpos policiales, principalmente los municipales, no están adecuadamente capacitados en materias como derechos humanos. Este mecanismo de la Defensoría de los Habitantes costarricense concluyó que el número de funcionarios profesionales y de seguridad de los centros institucionales no creció en forma proporcional con el aumento de la población penitenciaria y en los últimos 10 años ha existido un rezago en la construcción de infraestructura penitenciaria, la cual tampoco creció en forma proporcional. Bueno, y Costa Rica está interesada en interconectarse con Panamá, ¿cómo? A través de un tren binacional. En una reciente reunión bilateral entre las vicepresidentas y cancilleres de Panamá, Isabel de Saint Malo, y de Costa Rica, Epsi Campbell, el gobierno costarricense confirmó que si Panamá ejecuta el proyecto del tren que saldría desde la capital canalera hasta David, la fronteriza provincia de Chiriquí, Costa Rica podría unirse para hacer que el ferrocarril atraviese ambas naciones. El gobierno de Panamá confirmó que la posición de Costa Rica es coherente con la visión panameña que busca potenciar la integración de la región centroamericana para facilitar el tránsito de personas y bienes. En la reunión bilateral, las cancilleres tocaron el tema de la promoción estratégica del turismo en conjunto, buscando alianzas estratégicas que permitan presentar al mundo una oferta turística integrada con destinos de ambos países. También iniciaron conversaciones para estudiar la posibilidad de que ciudadanos panameños y costarricenses puedan transitar entre ambas naciones sin necesidad de pasaporte, solo con el uso de sus cédulas de identidad, un desafío que hasta ahora no se ha consolidado. Y precisamente el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firmó un decreto en el que establece siete áreas prioritarias de su gobierno y que tendrán también un coordinador específico para cada una de estas. Las siete áreas estratégicas de articulación presidencial propuestas por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, son innovación y competitividad, infraestructura, movilidad y ordenamiento territorial, seguridad humana, salud y seguridad social, educación para el desarrollo sostenible y la convivencia, economía para la estabilidad y el crecimiento inclusivo y desarrollo territorial. Por supuesto que la tarea ahora es reconstruir todas las condiciones para impulsar una reforma de Estado que esté por encima de las diferencias entre puntos de vista y partidos políticos. El presidente de Costa Rica nombró a ministros como coordinadores para cada área con quienes se reunirá cada dos meses para evaluar los avances en sus respectivos ámbitos de acción. El criterio de selección fue el reconocimiento de la participación y el conocimiento que tienen los participantes en materia de reforma del Estado. Por supuesto que hay muchas personas que tienen esas condiciones y al final se busca también tener la mayor representatividad. Entre los objetivos de esta iniciativa se encuentran la generación de empleos, mejorar la competitividad, la planificación urbana, desarrollo de infraestructura vial, fortalecer la seguridad social, la seguridad ciudadana, promover la sana convivencia, la estabilidad económica, entre otros. En última instancia todas las propuestas de la Comisión de Reforma del Estado se irán presentando ante la Asamblea Legislativa y por supuesto ahí se tomará la decisión de cuáles reformas se pueden avanzar. En Costa Rica, Carlos Alvarado comenzó su mandato presidencial de cuatro años el desde el pasado 8 de mayo. Bueno, hemos llegado al punto final de esta entrega informativa. Siempre es un placer acompañarles y mantenerles informados de lo que pasa en Centroamérica. Ha sido un placer haberles acompañado. Ahí le quedan en nuestra pantalla, las redes sociales, nuestro sitio en internet cargado de información para que usted se informe en donde sea que se encuentre. Además, siempre es importante conocer su opinión, así que también están a su disposición para que interactúe con nosotros. Ha sido un placer haberles acompañado y nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!